y también algunas otras medidas, Iván Moncada, para evitar contagios por COVID-19 en esta universidad. Le escuchamos. Un gusto saludarle, compañeros de HCH Noticias. Estamos desde las instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura y bueno, se sigue con los pilotajes. Varios jóvenes que vienen de diferentes partes del país ya listos para estudiar en esta Universidad Nacional de Agricultura. Conmigo, el doctor Carlos Sandino, que es uno de los encargados aquí en cuanto a la salud de esta institución o de este centro universitario. Doctor, ¿cómo está el proceso para que los jóvenes puedan llegar por acá? Y obviamente, ¿qué pruebas están haciendo? Bueno, le hablo en nombre de un equipo que es Clínica Médica Universitaria y el Departamento de Vida Estudiantil. Es un gran reto recibir hoy un grupo más, 200 alumnos aproximadamente, que deben cumplir un protocolo sanitario muy estricto del cual ellos ya están enterados. Y una vez que han ingresado adentro, 30 días de estancia sin permiso de salir ni de recibir visitas. Entonces, un gran reto, pero hasta el día de hoy contentos con los resultados. Ahora, ¿ha salido algún joven positivo? ¿Hacen algún tipo de prueba ustedes por acá? Fíjese que en grupos previos sí. Y hoy, a pesar de que es temprana la hora de la mañana, ya hemos tenido un triste caso de devolverlo a su casa. Muchacho que venía de la Esperanza Intibucá, pero las pruebas confirmaban que era portador de la enfermedad y no podíamos arriesgar al resto del grupo. Esa es la parte indeseable de esta labor, pero se hace por el beneficio de la mayoría. ¿Cuántos jóvenes estarían recibiendo a lo largo del día? Se preestablecieron 200, pero será hasta el final de este día que usted podrá tener una confirmación de cuántos vinieron. La experiencia previa nos demuestra que no siempre viene el total. Veremos al final de este día. Muchas gracias, doctor Carlos Sandino, acá en la Universidad Nacional de Agricultura. Compañeros, retornamos a los principales estudios de HCH Noticias. Iván Moncada, desde el departamento de Olancho. Bueno, gracias Iván Moncada, televidentes.